El puertorriqueño sorprendió al presentador del festival Viña del Mar, el puertorriqueño Ricky Martin impactó a propios extraños en Viña del Mar luego de que le robó un peso de piquito a Martín Cárcamo, presentador del festival. Todo ocurrió en una breve pausa del show en la Quinta Vergara cuando los animadores se acercaron al boricua para conversar y María Luisa Codoy pidió al artista en representación de las mujeres darle un beso en la mejilla, mientras que Cárcamo haría lo mismo del otro lado del rostro. Sin embargo, Martín giró su cabeza y besó al conductor en la boca, y aunque después intentó hacer lo mismo con Codoy, el beso con ella fue en la cara. Tras ese efusivo momento, el presentador del festival chileno compartió en sus redes que el boricua es un hombre que sorprende. Cabe mencionar que durante su show, Ricky Martin cantó temas clásicos como Vuelve, María, Tu Recuerdo, A Medio Vivir y La Bomba.